Es uno de los grandes que ha dejado huella en el mundo del deporte. St. George College tiene la suerte de ver con sus colores a uno de los mejores lanzadores juveniles de los últimos tiempos. Sebastián Lassen, atleta destacado del dragón, ha sabido llevar sus marcas mucho más lejos. Yo empecé jugando rugby cuando estaba en primero básico. Jugué ocho años seguido rugby. Y bueno, mi actual entrenador me encontró en el patio del colegio y me invitó a probarme, a lanzar, a ver si me quedó gustando mucho. Me salió del rugby, me empezó a ir bien en los lanzamientos y seguí entrenando, seguí entrenando. Empecé con los escolares, me empezó a ir bien. Después llegué a sudamericano. Bueno, yo era último, acabo de llegar de un mundial. Lo descubrimos en clase de educación física, cuando a él le tocó tener, digamos, el turno conmigo. Pudimos ver específicamente los lanzamientos, inmediatamente por su contextura. Pudimos ver que tenía mucho talento. Lassen se ha convertido en uno de los más importantes balistas de nuestro país en su categoría. Sus variados logros han sido coronados con una participación planetaria este año. Con el nombre de Chile en el corazón en el Mundial de Menores de Ucrania. Fui a un sudamericano escolar y lo gané. Y ahí me empecé a dar cuenta de que ya no era solamente los escolares, etcétera, sino que ya podía hacer algo más. Y me lo propuse. Llegar al Mundial era como el sueño inicial. Y no es que se me haya ocurrido ir este año al Mundial, sino que un trabajo ya de casi tres años o más. Fue una gran experiencia. La verdad es que fue, más que ir a hacer algo al Mundial, la idea era como clasificar. Las marcas estaban súper altas para poder ir. Y ese era como el gran objetivo de este año, poder ir al Mundial. Y ya estando allá, sea lo que sea, todo iba a ser ganar. Un muchacho que no deja atrás a su familia. Importante bastión que le ha permitido subir aún más la confianza en sus lanzamientos. Mi papá y mi familia en general me han apoyado siempre al 100%. Siempre de forma incondicional me han ayudado en todo lo que necesito, en todo lo que necesito comprar, sea ropa, etcétera. Me van a ir a los campeonatos, me felicitan. La verdad es que la relación con mi familia y con el deporte que yo practico ha sido muy, muy buena. En no tanto tiempo el SEBA ha logrado encaramarse en una posición súper expectante dentro de lo que él hace, dentro de su disciplina, sobre todo dentro de la bala. Fue campeón sudamericano bastante niño. Se ha ganado todo lo que se puede ganar a nivel local. Y ahora viene llegando un Mundial donde le fue bastante bien, le fue bastante bien. Quedó mejor sudamericano. Bien, bien, muy orgulloso. El que sea un deportista destacado, creo que es una de las tantas facetas maravillosas que tiene mi hijo. Es un súper buen hermano, es un súper buen amigo, es un súper buen hijo. Y aparte es un deportista súper disciplinado. O sea, todo lo que él ha logrado ha sido mérito a su autodisciplina, a su esfuerzo. De su familia sobresale su más cercano heredero. Vicente, su hermano, también ha destacado haciendo sus primeras armas en preparatoria con los lanzamientos. Sebastián me ha apoyado mucho en las competencias. Y él siempre me apoyó mucho y me dio un gran aporte para mí. La relación con mi hermano es muy buena. Me llevo muy bien dentro de la cancha, fuera de la cancha, en todas partes. La verdad es que siempre estamos jugando y molestando. Ambos han representado con categoría a St. George College en las distintas competencias escolares, encontrando su gran motivación en la Copa Universidad Gabriela Mistral, otro de sus grandes apoyos como deportista. El campeonato Gabriela Mistral es, yo creo, uno de los mejores campeonatos. Es como muy rica la onda que se forma. Hay que estar ahí como familia, y no solo la familia, que quizás probablemente lo más importante, pero hay que resaltar el apoyo del colegio también, que es súper importante. Y el colegio en ese sentido, a Sebastián lo ha apoyado muchísimo. Las metas del Gran Lace no se ven limitadas. Habiendo cumplido su primer gran sueño, el futuro se ve brillante. Bueno, yo acabo de cumplir uno de mis sueños, que era ir al Mundial. Y bueno, ¿por qué no proponerse tal vez ir a la Olimpiada, o seguir yendo a campeonatos importantes a nivel internacional, como para americanos, o seguir yendo a sudamericanos? Las proezas de un gran lanzador escolar, que en esta pasada ha llegado cada vez más lejos con sus metas, y que ya es toda una sensación del atletismo de colegios. Un grande entre los grandes, esperando llevar siempre los valores del dragón a lo más destacado, sumando así nuevos títulos que hagan brillar el atletismo chileno ante los ojos del planeta.